El director general del Instituto Nacional de Vidas sin Vidas, Leonidas Narváez Morales, asegura en un recorrido por las carreteras del Valle que la entidad está invirtiendo más de 1.2 billones en la región. Destacó al funcionario que el proyecto más importante es la doble calzada Lobo Guerrero-Buenaventura, pero dijo que a esta obra se suman otras como la construcción del puente El Piñal en el puerto, el cual comunica la isla de Cascajal con el continente y en donde la entidad exigna un presupuesto de 9.440 millones de pesos. Esta obra, que arrancó en diciembre de 2013, se entregará en el segundo semestre de 2014 y mejorará la movilidad en este municipio. Asimismo, destacó que hay otras inversiones que también se están ejecutando en la región, como la rehabilitación y mantenimiento de las vías Cali-Lobo Guerrero, Río Desbaratado-Palmira y la vía alterna interna al puerto de Buenaventura. En total se atienden 103 kilómetros en estas tres vías con un presupuesto de 52.600 millones, explicó el funcionario.